Habrá esfuerzos conjuntos con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tendremos mejores cárcamos y potabilizadoras. Villahermosa, Tabasco 14 de enero de 2013. Confirma el edil de centro, Humberto de los Santos Bertrui que ha informado al director de la Conagua, David Korenfeld, la crítica situación de equipos e infraestructura. Con el gobierno federal, vamos a trabajar de manera coordinada para rehabilitar y tener al 100% las plantas de agua potable, cárcamos de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales. Tal como lo definimos desde el inicio de nuestro gobierno y como lo planteó el presidente de la República Enrique Peña Nieto, indicó el alcalde de centro, Humberto de los Santos Bertrui. Al participar en la presentación del Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas, encabezada por el mandatario nacional y el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el primer regidor Villahermosino concluyó la supervisión de cárcamos urbanos. En su estancia en las estaciones de bombeo Carrizales y las torres, Humberto de los Santos refirió a sus colaboradores y vecinos que le recibieron, que durante la visita presidencial dialogó con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, David Korenfeld Federman. Le informé cosas concretas, la situación real que hemos encontrado, en potabilizadoras y cárcamos, y la próxima semana que tiene previsto arribar, le plantearemos las necesidades concretas, lo que se requiere en recursos, porque de nada sirve firmar convenios o acuerdos si el dinero tarda tres o más años en bajar al municipio, comentó. Cabe destacar que en el fraccionamiento, las torres de la ranchería Miguel Hidalgo II sección, los vecinos aprovecharon su presencia para desahogar sus inconformidades por tanto rezago y abandono. De los tres equipos del Cárcamo, dos están fuera de servicio hace más de un año, por eso al final de la avenida Las Torres se forma una laguna de aguas negras. Pensábamos ir a verlo a su oficina pero Dios nos lo mandó, le manifestaron Martín Olea Giles y Jorge León, integrantes del Comité de Colonos. Aquí se observó que el acceso a este fraccionamiento es casi intransitable por tantos ollancos, en una calle que algún día tuvo pavimento asfáltico. Las líneas de drenaje están fracturadas y muchas familias tienen las aguas negras a la puerta de su casa. Abandono similar se observa en la carretera a la planta de tratamiento de aguas residuales de ciclo combinado, de Anacleto Canabal I sección. Las estaciones de bombeo revisadas durante esta jornada fueron carrizales, en el periférico Carlos Pellicer. La Nachita, de Buenavista I sección. Sibilla Zurita, de la colonia del mismo nombre. Las Torres y Miguel Hidalgo, aparte de supervisar la planta de tratamiento de Anacleto Canabal I sección.